Un duro golpe al contrabando en el departamento dio la Policía Fiscal y Aduanera Polfa tras la incautación de más de 9.000 botellas de licor y 28.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando en varios municipios del centro y norte del Valle. Este golpe fue resultado de operativos de control al comercio ilícito de licor y cigarrillos en las poblaciones de Cartago, Alcalá, Anserma Nuevo, Tuluá, Buga, Huacarí, Buenaventura y Cali, además de controles en los principales corredores viales del departamento. De acuerdo con el reporte de la Policía, esta mercancía de contrabando incautada en lo corrido del 2016 está avaluada en alrededor de 220 millones de pesos. En total se incautaron 9.706 unidades de licor avaluadas en 204 millones de pesos y 28.210 cajetillas de cigarrillo avaluadas en 15 millones de pesos. La gobernadora del Valle, Edilian Francisca Toro, resaltó la importancia de la incautación de esta mercancía. Esta mercancía ilegal que fue incautada es responsable del no recaudo de cerca de 145 millones de pesos en impuestos, recursos destinados para la salud y el deporte vallecaucano. La policía explicó que este resultado es producto de un seguimiento a establecimientos que comercializaban el licor y los cigarrillos ilegales. Además, señaló que la mercancía fue dejada a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.